Música Empezamos este nuevo capítulo viendo el museo de San Juan de la Cruz y vamos a visitar ahora la sala número 3 está dedicada a la iconografía del San Juan de la Cruz es la sala iconográfica del santo que nos presenta una rica gama de pinturas y esculturas del santo que abalcan desde el siglo XVII hasta el actual se presenta un rico panorama de las variadas iconografías que muestran al santo como escritores místicos portando la cruz preside la sala el verdadero retrato del santo Carmelita es una imagen del santo que está inspirada en una antigua obra que existía en la basílica y que es de vida Sebastián Santo y que procede de la colección de Fray Humberto Valenca de San José es un convento y un museo que debemos contemplar precisamente para comprender a este santo y poeta que fue nacido en húmeda para la gloria de Dios en este vemos muchas imágenes de este santo pero que merece la pena visitarlo sala guarda es la celda donde murió San Juan de la Cruz está situada en el coro alto del oratorio a los pies en alto ocupando desde el segundo tramo se sitúa el coro en el lugar construido donde murió San Juan de la Cruz el 14 de diciembre de 1591 a la entrada de este lugar de esta celda se puede leer en este lugar estaba la celda donde murió nuestro padre San Juan de la Cruz se encuentra decorada con pintura de palma burgo ornamentarían los paramentos del coro alto lugar donde se veneran las relicas del santo asimismo palma burgo realizó el retablo neobarroco que aloja el relicario es cubierto con bóveda de cañón con lunetos y se decora con cabeza de querubín entre nubes de gloria de donde emerge una cruz de gloria y un cáliz en el muro se dispone un lienzo que representa la muerte del santo complementando con aletones vegetales el escudo carmelitano y pinturas murales en donde figura la siguiente inscripción este sitio fue la celda donde murió nuestro padre San Juan de la Cruz el 24 de diciembre de 1591 los muros laterales presentan sendas molduras cuatro lubelares decoradas en el centro con rabilletes de azucena y rosas mostrando en el resto abigarrados roleos vegetales y motivos florales y vides además aparecen cartelas con el símbolo de la pasión de Cristo como serían los clavos o la lanza y los flagelos defiriéndose a los flagelos poéticos del santo desde 1729 aproximadamente el oratorio abelga en su coro alto en la celda en que murió el santo una una de plata que guarda los huesos del brazo y pierna derecho en 1950 se añora en nuestra ciudad la falta de un delicario para el santo para así poder custodiar y venerar sus restos por lo que la comunidad inicia campaña para dar aspiración se hace un encargo de una arqueta de plata que guarda en la delicia esta fue elaborada en Sevilla por el oferbre don Manuel Seco y Velasco y en ella fueron depositadas las reliquias en noviembre de 1950 se trata de un precioso relicario del más puro estilo barroco elaborado por artífices carmelitas que abelga el coro alto la celda que murió el santo padre y ante el altar del sepulcro donde estuvo enterado hasta 1593 es preciosa la una de plata y se expone a su veneración las reliquias más importantes del santo que quedaron en cúbida en la vitrina podemos ver varias obras entre las que destaca un delicario con los dos dedos del santo esta antiguamente se encontraba en esta parte hoy se encuentra en la antesala la sala primera donde hemos estado en el anterior capítulo que se trataba de los dos dedos del santo uno el burgar y el otro el dedo índice de la mano derecha y también un trozo de carne salimos de la celda en la cual murió san juan de la cruz y nos encontramos con el antecoro de la iglesia san miguel y del oratorio ya que da a las dos dependencias y vamos a ver lo que nos muestra esta sala quinta dedicada a la temática san juanita en ella se expone en el antiguo antecoro diversas obras de arte de mena mora roelas que representan prácticamente diversos aspectos de la rica espiritualidad de san juan de la cruz la encarnación la humanidad de cristo así mismo se hace un recorrido por la vida del santo mediante grabados y pinturas tenemos este bello cristo crucificado anónimo del siglo XVI escultura realizada en madera policromada algunos muebles que son dignos del museo el cual merece la pena visitar para ver los muchos detalles de la vida del santo como esculturas y pinturas para poder comprender la mística del frailecico de hueda y pinturas de hueda el viento arruzaría su cabello contra su cabello y con su mano su mano su mano caerse mi sensación que permitiría permitir Gracias por ver el video